Y mi amigo cómo está Tú que ayer le has vuelto a ver Dime acaso volverá o ya Me ha borrado de su piel para siempre Y mi amigo la verdad Nada tienes que temer Ella merecía encontrar al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Amigo que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo vuelvo a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Si yo vuelvo a encontrarla Y en esta oportunidad Yo voy a poner mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Si yo vuelvo a encontrarla Al jardín de su cariño Agua yo le echaré Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Esta vez no fallaré Esta vez no fallaré Esta vez no fallaré No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De que me vale ser libre De que me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Déjate encontrar Tal vez sea tarde para que regreses De seguro tú la estás pasando bien Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo De que me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más No te tardes más Vuelve con mi amor Vuelve con mi amor Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo de ayer Todo en mi vida ha cambiado De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Todavía no he podido comprenderse Que fue una estupidez la idea de separarnos De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Si me parece ilógico lo de ser libre Si yo no quiero libertad De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado De que me vale la libertad La libertad sin amor Es como estar encerrado De que me vale ser libre Si lo que quiero es estar a tu lado Vuelve con mi vida Ya no seas tan cruel Déjate encontrar Quiero despertar a tu lado Quiero que vuelvas a mí De que me vale ser libre Quiero que regreses Que estés junto a mí No quiero más la libertad No quiero más recuerdos tristes Quiero que vuelvas a mí Que vuelvas con mi amor De que me vale ser libre Yo te lo pido de favor Porque la vida sin ti No quiero seguir Ay De que me vale ser libre Quiero que me gustaría ser libre Te propongo una guitarra vida juntos, de la mano desafiar al mundo, que esta casa un día sea, tu refugio nuestro hogar, te propongo compartir conmigo, tus nostalgias todos tus domingos, esa pena que a veces se asoma en tu mirar, te confieso cada vez que pienso, en las vueltas que nos del destino, me convenzo de que en mi camino, tarde o temprano te iba yo a encontrar, te confieso nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces de volverme loco al besar, te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar, si te animas a pasar la vida junto a mi, si me aceptas como soy en realidad, te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad, te pregunto nuevamente, si conmigo te quieres casar, te propongo mil amaneceres, todos llenos de caricias tenues, te propongo siempre ser de fiel, a ese amor que tu me das, te confieso, nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces, de volverme loco al besar, te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar, si te animas a pasar la vida junto a mi, si me aceptas como soy en realidad, te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad, te pregunto nuevamente, si conmigo te quieres casar, te propongo, te confieso, te pregunto, a que te animes a decir que si, y de esa manera, pasar la vida juntos, te propongo, te confieso, te pregunto, te confieso, nunca había tenido, un amor tan vivo, con el cual yo desafiar al mundo, te confieso, te pregunto, te propongo, una vida de placeres, de caricias, tenues, un hogar que sea tu refugio. Te propongo, yo te confieso, te pregunto, yo sabía que en mi camino, con las vueltas que nos del destino, tarde o temprano te iba a encontrar, te propongo, te confieso, te pregunto, y así en mis brazos poder tener, un amor al que prometo serle fiel, por toda la eternidad. Te propongo una vida juntos, juntos, y de la mano desafiar al mundo. Te propongo una vida juntos, te confieso, para mí, tú eres lo más grande del mundo. Te propongo una vida juntos, y le doy gracias a Dios, por haberte puesto en mi camino, no son cosas del destino, y si tú quieres casarte conmigo, yo a ti te pregunto. ¿Quién fue el que te acusó y te señaló, el que sin razón a ti te hirió, destruyó tu corazón? ¿Quién fue el que sin ninguna autoridad, el juicio en sus manos lo tomó, de ti no tuvo compasión? Si entendieras de una vez, quien te llamó, cuál ha sido la promesa, que te dio el Hijo de Dios. Si entendieras que en tu misma situación, el Maestro un día estuvo, y estas palabras declaró. Que mire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que grite a los cuatro vientos perfectos hoy, porque nunca he fallado. Porque insistiré en herir, a nuestros propios hermanos, que el plan de Dios es sanarlo, y que todos sus hijos sean restaurados. Él fue el que no miró tu condición, que solo le importa el corazón, y no a darte su perdón. Él fue el que en una cruz por ti murió, no importó que fueras pecador, te brindo la salvación. Si entendieras de una vez, quien te escogió, cuál ha sido la promesa, que te dio el Hijo de Dios. Si entendieras que en tu misma situación, el Maestro un día estuvo, y estas palabras declaró. Que mire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que grite a los cuatro vientos perfectos hoy, porque nunca he fallado. Porque insistiré en herir, a nuestros propios hermanos, si el plan de Dios es sanarlo, y que todos sus hijos, sean restaurados. Que mire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el que se sienta perfecto, el que nunca ha fallado. Porque insistiré en herir, a nuestros propios hermanos. El tiempo vino tu condición, vino a darte su perdón. No lo importó que estuvieras hundido en el pecado, el vino a darte salvación. Él no tiró tu condición, vino a darte su perdón. Entrego a su único Hijo que murió en una cruz, vive eterna, te dio esa promesa de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vino a darte su perdón. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, vino a darte su perdón. Mi hermano, tendrás la salvación. Ya no queda nada, nada que decir. Ambos ya sabemos que este es el fin. Todo aquello que existió una vez entre los dos, fue yo, fue lo malo, se acabó. Es por eso que hoy prefiero yo callar. Total mis palabras, nada cambiará. Si lo tienes decidido, vete de una vez. Sobreviviré aunque tú ya no estés aquí. Ahora que te vas, déjame decirte que tú fuiste mala, que en mi corazón nunca imagino que tú le engañabas. Ahora que te vas, se morirá la flor que junto con un beso yo te regalé cuando dijiste amor. Estoy sola y tengo frío, será un gran vacío todo a mi alrededor, un vacío grande y un silencio matador. Ya jamás tendré tus besos, tus caricias ni tu voz, solamente quedará tristeza y dolor. Ahora que te vas, se morirá la flor que junto con un beso yo te regalé cuando dijiste amor. Estoy sola y tengo frío, estoy sola y tengo frío, ahora que te vas, déjame decirte que tú fuiste mala, que en mi corazón nunca imagino que tú le engañabas. Ahora que te vas, se morirá la flor que junto con un beso yo te regalé cuando dijiste amor. Estoy sola y tengo frío, estoy sola y tengo frío, ahora que te vas, se morirá este amor. ¿Quién diría que todo aquello que existía, bello bueno o malo se acabó? Ahora que te vas, se morirá este amor. Total, mis palabras nada cambiarán, esto no tiene salvación. Ahora que te vas, se morirá este amor. Ahora que te vas, déjame decirte que lo que hiciste no tiene perdón. Ahora que te vas, se morirá este amor, ya no queda nada a mi alrededor, solamente queda la tristeza y el dolor. Ahora que te vas, se morirá este amor. Sobreviviré, aunque no vuelva a tener tus caricias, tus besos ni tu voz. Sobreviviré, aunque tú ya no estés aquí. Ambos sabemos que este es el fin. Sobreviviré, aunque tú ya no estés aquí. Ya no queda nada, nada que decir. Sobreviviré, aunque tú ya no estés aquí. Yo seguiré mi camino. Sobreviviré, aunque tú ya no estés aquí. De ti me despido, adiós que seas feliz. Sobreviviré, aunque tú ya no estés aquí. Sobreviviré, aunque tú ya no estés aquí. Quizás esta noche me atreva a decirte lo mucho que te amo. Quizás esta noche en un baile lento te proponga algo. Porque aunque no creas me tienes muy loco y no puedo ocultarlo. Mi boca se muere por dejar un beso dormido en tus labios. Quizás esta noche te invito a un paseo a la luz de la luna. Quizás esta noche te abrace a mi cuerpo como no hice nunca. Voy a seducirte y en una caricia mezclarme contigo. Y en un viaje lento, sin velas al viento, llevarte conmigo. Hoy tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Por cada cosa que te aparta de mí. Por cada instante que no estás aquí. Hoy tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Por la mirada de un encuentro casual. Porque te quiero cada día más. Recuerdo el momento que entre tanta gente tú y yo nos miramos. Con una sonrisa, buscando un pretexto, me fui acercando. Desde ese momento pasaron mil cosas, me fui enamorando. Y hoy tengo en mi mente la idea de hacerte feliz a mi lado. Hoy tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Por cada cosa que te aparta de mí. Por cada instante que no estás aquí. Hoy tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Por la mirada de un encuentro casual. Porque te quiero cada día más. Tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Tengo celos. Quizás esta noche me atreva a decirte lo mucho que a ti te quiero. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Tengo celos. Y al oído suspirarte las ganas que tengo de darte un beso. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Tengo celos. Y en una caricia llevarte conmigo en un viaje lento. Tengo celos de ti. Tengo celos. Hoy tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Tengo celos. Celos del aire que respiras y de todo lo que tenga movimiento. Tengo celos de ti. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Tengo celos. Siento una cosita que no me deja vivir y que me quema por dentro. Tengo celos. Te juro, amor, que tengo celos de ti. Tengo celos. La idea de hacerte feliz a mi lado es lo que anhelo. Yo soy un hombre y tú una mujer. No te arrepientas de sentir junto a tu piel el roce anhelo de otra trivia desnudez. Creo que tu nombre ya lo olvidé. Tal vez se encuentro en esa nube de placer. ¿Dónde arribamos temblorosos tú y yo buscando algo que jamás nadie encontró? Y ahora regresas. Guardemos el secreto entre tú y yo. Tal vez vuelva a surgir otra nueva ocasión de darle espalda al nudo sin temor. No hay que engañarse llamando amor a este deseo irrefrenable entre tú y yo. Alguien dispuso un mecanismo de atracción para que a un tiempo nos quemara la pasión. Y ahora regresas. Guardemos el secreto entre tú y yo. Guardamos el secreto entre tú y yo. Tal vez vuelva a surgir otra nueva ocasión de darle espalda al mundo sin temor. Y fue todo tan bonito. No hay nada que te deba avergonzar. Un día recordarás, tal vez con emoción Esta amable aventura de los dos Que quizás fuera amor Un día recordarás esta amable aventura entre los dos Que quizás fuera amor Serán recuerdos bonitos de aquella linda relación Un día recordarás esta amable aventura entre los dos Que quizás fuera amor Un día recordarás esta amable, algo incontrolable Que no tiene explicación Un día recordarás esta amable aventura entre los dos Que quizás fuera amor Olvidemos el temor Hagamos lo que nos dicte el corazón Un día recordarás esta amable aventura entre los dos Que quizás fuera amor Y por siempre guardaremos este secreto entre tú y yo Todos los momentos que pasamos juntos Esta amable aventura, a pesar de que no sabías mi nombre Y yo no sabía el tuyo No podrás olvidar Nunca nos engañamos, nunca nos juramos amor Esta amable aventura, parece que esta aventura En algo serio se convirtió Que no me cambie nada por allá Que yo lo quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morel y Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorsal Quiero una jamaca, café, la jata, caguá para de allí Y déjame soñar desde aquí Déjame soñar Yo quiero oír un jíbaro cantar Y le conteste un gallo en madrugada Comer pomarrosa y oler las rosas de mi rosal Del norte, del este, del subioeste ponció San Juan Valle de Collores déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá Y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Déjame cantarte desde aquí Porque cantarte Borinquen a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá Déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá Déjame soñar Quiero tu café cola Voy oír Ese gallo bien que hasta aunque me cante Déjame soñar desde acá Déjame soñar Y que me deje la San Juan como está Así que yo lo quiero encontrar de nuevo Ave María, Tito Puente, dile que no me cambie en nada Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá Déjame soñar Que sea Mayagüez, pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá Déjame soñar Qué bonito es poder pensar Soy tu hijo Y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico Mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Vaya Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Dejenlo como está Lo dejen como está Que no me cambie en nada Pero que sea Mayagüez, estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá Y te digo Llegarán pasando hacia mi capital Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Déjame soñar Ni mi fiesta patronal Que no me cambie en nada Y esa mujer morir Que no me cambie en nada Siempre por demás Que no me cambie en nada Oye mi linda playas Que no me cambie en nada Y mi precioso oye palmar Que no me cambie en nada Y recoyendo el café Que no me cambie en nada Dejenlo como está Que no me cambie en nada 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 Estoy en el proceso Es un proceso de olvidarte Sacarme de la piel Tantos recuerdos Borrarme tus palabras Tan llenas de mentiras Y hacer que ya no duelan Tus caricias Es un proceso lento De olvidarte Es como suicidarme Es como suicidarme Día a día Ahogar mis sentimientos Matar mis ilusiones Y así enterrar mi amor Junto a tu nombre La rabia va calando Hasta mis huesos Tu ausencia Tu ausencia Y ereón Con mi razón No puedo comprender Por qué no has hecho Si nadie te ha querido Como yo Tú fuiste lo más bello En mi vida Mi guía Mi guía en el proceso De dar el corazón Como saber que un día También me enseñarías El terrible proceso De olvidarme de tu amor Estoy en el proceso Estoy en el proceso De olvidarte Y es como despedirme De la vida No sé por qué lo has hecho De veras no lo entiendo Si nadie te ha querido Como te he querido yo La rabia va calando Hasta mis huesos Tu ausencia Y ereón Con mi razón No puedo comprender Por qué no has hecho Si nadie te ha querido Como yo Tú fuiste lo más bello En mi vida Mi guía en el proceso De dar el corazón Como saber que un día También me enseñarías El terrible proceso De olvidarme de tu amor Estoy en el proceso De olvidarte Y es como despedirme De la vida No sé por qué lo has hecho De veras no lo entiendo Si nadie te ha querido Como te he querido yo Estoy en el proceso De olvidarme De tu amor Sacarme de la piel Tantos recuerdos Y olvidar lo que pasó Estoy en el proceso De olvidarme De tu amor Borrarme Borrarme tantas mentiras Y hacer Que no duelan tus caricias Estoy en el proceso Estoy en el proceso De olvidarme De tu amor Si supieras Que tu ausencia Tiene hondo mi corazón Estoy en el proceso De olvidarme De tu amor De tu amor Fuiste lo más bello En mi vida Me enseñaste Lo que era el amor Estoy en el proceso De olvidarme De tu amor De tu amor Y contigo también Aprendí Lo que es herir Un corazón De tu amor No te he perdido No te he perdido No te he perdido Me maté Hace tanto tiempo yo compré una iglesia Aprecio de sangre entre crudo dolor Hace tanto tiempo que envíe a mi hijo Para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando Esa humilde entrega de un adorador Que solo se postre ante mi presencia Y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestre mi imagen que es la del amor Que no se confunde entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele A veces entrando en contiendas o en discusión Buscando alcanzarse el más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria Y procure la unión Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Y aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que con su alabanza Perfume mi trono Yo quiero una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal Donde está la iglesia que fue perdonada Y que fue librada del castigo a tu heros Aquella que al verse alguno ha caído Le extiende la mano y perdona su error Iglesia despierta ya llegó el momento De tu redención Yo quiero una iglesia que sane el herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que hable verdad Si Yo quiero una iglesia que con su mirada Le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia en donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Que sane al herido ni verte al cautivo Y al que esté confundido allí puede encontrar la paz Yo quiero una iglesia en donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Que desaparezca el celo sin ciencia Donde se te adore en espíritu y verdad Yo quiero una iglesia en donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Una iglesia donde aquel que se sienta perdido allí conozca a Cristo su salvador real Yo quiero una iglesia en donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Yo quiero una iglesia donde busquen mi rostro e infloren por mi presencia Yo quiero una iglesia que a mí se me dé la gloria No estén pendientes de las apariencias Yo quiero una iglesia No quiero sacrificios Lo que quiero es obediencia Yo quiero una iglesia Una iglesia que entretiene el mal sepa hacer la diferencia Yo quiero una iglesia No importa como llegues Allí mi amor te espera Yo quiero una iglesia Porque aquel que a mí viene siempre encuentra la puerta abierta Yo quiero una iglesia 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 Todos ríen Todos ríen A muy grandes cañadas Al oír del payaso la rutina Todos ríen Y él también ríe con ellos Mientras su alma Va dejando en la cantina En el circo El payaso buena mejor Cumple siempre su misión A la chica de trapecio Que entre saltos le robó su corazón Toma un trago viejo amigo Yo te invito Ven conmigo Quiero ocultar mi dolor Voy al circo A buscar otro payaso Que se ría Que se ría y no sufrirá Que se ría y no sufrirá Con el payaso Fíjate cuando llorar Pero la chica se me fue corriendo Con mano con rompí Directo pa' Radio Mar Con el payaso Fíjate cuando llorar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por ver! 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 Es una cuestión de fe, es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es una cuestión de fe, es tener confianza y poner las cargas en las manos de Jesús de Nazaret. Es una cuestión de fe, no se preocupe doctor, conocemos a alguien, que nos salvará por fe. Un sacerdote llegó a darle los santos óleos, a un paciente de cáncer de aquel sanatorio. Le cuento padre que anoche Cristo vino a sanarme, me liberó de la muerte que venía a buscarme. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe, es poner la caña en las manos de el hombre de Nazaret. Es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para los que creen en el hombre de Nazaret, todo lo es posible. ¿Qué casa te albergará, en qué esquinas te pararte, qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará, qué compadre irá a buscarte, qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo. ¡Qué verde ha de deslumbrarte, qué tierra con su humedad, sus olores, su humildad va a faltarte! ¡Qué mares han de bañarte, qué sol te abrazará, qué clase de libertad van a darte! Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Ya no quiero hablarte de otras cosas, más dignas, más hermosas, con esas yo me quedo. Yo me quedo con todas esas cosas, quiero que sepas que yo me quedo con esas cosas, que son tan lindas y preciosas. Yo me quedo con todas esas cosas. Y si te vas a ir, te llevas lo que tú quieras, que yo me quedo con las más cervezas. Yo me quedo con todas esas cosas. Me quedo con el mar, me quedo con el sol, me quedo con esta tierra, que no la cambio por otra. Yo me quedo con todas esas cosas. Habrá otra esquina donde pararte, otro barrio recorrerás, serás cara nueva en la vecindad. Yo me quedo con todas esas cosas. Y si consigues quien te acompañe, notarás que nuestro amor era otra cosa. Yo me quedo con todas esas cosas. Yo me quedo con todas esas cosas. Esas cositas silenciosas, no se las cuentes a nadie, que son mías nada más. Yo me quedo con todas esas cosas. Me extrañarás, te faltarán, las cosas tan sencillas que yo te supe dar. Yo me quedo con todas esas cosas. Y si por alguna razón te arrepintieras, búscame y aquí me encontrarás. Lo que te deseo con todas esas cosas. Quiero estar contigo para disfrutar lo nuestro Y sentir que te extremeces al contacto mío Y entre beso y beso voy perdiendo mi sentido Solo las paredes guardan lo que nos decimos Vivo Quiero que esta noche amor ya no termine nunca Y que este momento quede para repetirlo Todo quede entre los dos, vuélveme a sentir amor Vibra con mi corazón, deja libre la emoción Vivo, detengo y simplemente vivo Por cada resto tuyo vivo Si tú no estás yo te imagino Y en mi fugaz locura vivo A la hora de abrazarnos vivo Al escuchar tu voz yo vivo En nuestras madrugadas vivo Si logras controlarme vivo En cada encuentro nuestro vivo Al desear tu cuerpo vivo Si tiemblas con mis manos vivo Si hacemos el amor yo vivo 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 Ahora sobran las razones para amar la vida Porque el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo Porque el cuerpo y el alma tú estás hecha a mi medida Todo quede entre los dos, vuélveme a sentir amor Vibra con mi corazón Viva con mi corazón Deja libre la emoción Vivo, detengo y simplemente vivo Por cada resto tuyo vivo Si tú no estás yo te imagino Y en mi fugaz locura vivo A la hora de abrazarnos vivo Al escuchar tu voz yo vivo En nuestras madrugadas vivo Si logras controlarme vivo En cada encuentro nuestro vivo Al desear tu cuerpo vivo Si tiemblas con mis manos vivo Si hacemos el amor yo vivo 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 Te tengo y simplemente vivo Por ti vivo amor Por todas las cosas Que día a día me llenan de emoción Vivo Te tengo y simplemente vivo Y las veces que no estás aquí Mi corazón a ti te llama Para que regreses a mí Vivo Te tengo y simplemente vivo Te tengo y disfruto la ocasión No quiero que termine Nunca esta noche amor Vivo Te tengo y simplemente vivo Vivo Te tengo y simplemente vivo Desea otra vez que sea mañana Vivo Te tengo y simplemente vivo Todo queda entre los dos Vuelveme a sentir amor Deja libre la emoción Vivo Te tengo y simplemente vivo Por cada gesto tuyo vivo En cada encuentro nuestro vivo Por ti yo vivo Te tengo y simplemente vivo No quiero que termine Te tengo y simplemente vivo Te tengo y simplemente vivo Un inmenso dolor me llenó de pena cuando te alejaste Un amargo sabor me quedó en los labios cuando le besaste ¿Cómo pude ser tan tonto y creer que tú me amabas? ¿Cómo pude darte tanto y acabar así sin nada? ¿Cómo pude caer en tu tarampa? Un constante rumor me mata de celos, me envenen el alma Ya no vuelvo a ser yo cuando alguien me dice que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte de mi mente y ya no puedo Qué difícil se me hace aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será el que tarde o temprano al besarte descubra que yo Aún estoy en tu piel y en tu cuerpo? ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber cómo diablo se vive sin ti Además necesito escuchar de tus labios que esto es un error Que aún estoy como ayer en tu voz Un constante rumor me mata de celos, me envenen el alma Ya no vuelvo a ser yo cuando alguien me dice que otro te acompaña Trato en vano de arrancarte de mi mente y ya no puedo Qué difícil se me hace aceptar que hoy estás lejos Caminar por la ciudad sin tus besos ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será el que tarde o temprano al besarte descubra que yo Aún estoy en tu piel y en tu cuerpo? ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber cómo diablo se vive sin ti Además necesito escuchar de tus labios que esto es un error Que aún estoy como ayer en tu voz ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si conmigo podrás ser feliz Quisiera poder convencerme que a ti te pasa lo que me pasa a mí ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si conmigo podrás ser feliz Que trato en vano el arrancarte de mi mente Pero no dejo de pensar en ti ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si conmigo podrás ser feliz Quedaría por escuchar de tus labios que tú piensas en mí ¿Dónde estás? Vuelve ya Necesito saber si conmigo podrás ser feliz ¿Dónde estás? Vuelve ya Dame otra oportunidad Te quiero hacer muy feliz Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está bechada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido aún a ser mi madrugada ¿Por qué tratas de ocultar que estás enamorada? Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Y así poderte enseñar cosas del amor que jamás tú pensabas Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Dale rienda, suelta esas ganas De quedarte y de sentirte amada Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Sabes que entre tú y yo La suerte está bechada Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada De tu alma enamorada Que es lo que a ti te detiene Que es lo que a ti te aguanta Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Mi piel te roba la calma Deja, déjame tomar las riendas De tu alma enamorada De tu alma enamorada Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda de papel Este abandono Este desconcierto para mí Rompecabezas Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas puesta ayer Cuando te hice el amor Justo después que derrochamos Todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño en deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito de verlo Con olor Con olor a tu piel Durará Solo hasta que vuelvas Y en el baño Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas Fue esta ayer Cuando te hice el amor Justo después que derrochamos Todo el sexo que pudimos Y contábamos Y contábamos Y contábamos la entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño en deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito de verlo Con olor a tu piel Y durará Solo hasta que vuelvas Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Derrochamos todo el sexo En la unión de nuestros cuerpos Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y te siento cerca Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Recordar el olor de tu cuerpo Abrazándome a él Hasta que vuelvas ¡Sí! 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 Ella me mira Con esos ojos negros que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X a mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios tan perversos y me ordena vendan un beso Cuando sabe que no puedo y derrumba mi control Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo de mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Ella me mata Cuando me quedo aquí esperando por sus besos y sus ojos negros Y la quiero entre mis brazos Sin saber si piensa en mí Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo de mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Ella me hechiza cuando me mira Con esos ojos negros tan intensos No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor Y me ordena, ven, dame un beso Con esos labios tan perversos No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor No me llames amor, por favor A ti te lo ruego No me llames amor No me llames amor No me llames amor No me llames amor Sabes que me desespero Con ese horrible silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento No me llames amor Ya yo no tengo control Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo No me llames amor Si tú sabes que no es cierto No me llames amor No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno No me llames amor Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo No me llames amor Y desespero Con tu silencio No me llames amor No me llames amor No me llames amor No me llames amor Pero que te dándole No me llames amor Abikás amor Veneno en tu cuerpo No me llames amor No me llamesて Y desespero En tu cuerpo No me llames amor Just bin nhân Y mis amagus amor Porque eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre más Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, la tierna voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, si me comporto como un necio solo tú me sabes tolerar Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, la que siempre está a mi lado que pase lo que pase Nunca me va a abandonar Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Sabes que por ti yo daría la vida Mi vida Mi vida eres tú, mi mundo eres tú, mi esposa eres tú Y siempre más La que en las buenas y en las malas nunca da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi amante 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 tú, la compañera que todo lo da Si te crees, es innecesal, que me creas, indispensable, que no entiendas, aunque lo nuestro es un secreto No significa que miento Debes saber que me amarga, también no poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas en mí, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Debes saber que me amarga, también no poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas en mí, que no dudes amor, te lo ruego, te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Dame tiempo para demostrarte Que sigues siendo de mi vida tú lo más importante Dame tiempo para demostrarte El que lo nuestro sea un secreto No significa que yo a ti te miento Dame tiempo para demostrarte Debes confiar que lo nuestro al final dejará de ser solo un misterio ¡Gracias! 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 Dame tiempo Dame tiempo a que te vean conmigo Que sepan que no somos solo amigos Si es un pobre iluso Le dices lo que te vean conmigo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás, tendrá tu amor en sus caras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer, que yo acaricie tu piel y te cobije mis brazos Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si es a mí a quien quieres, por qué vivir ese engaño Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Él debe soltar tus alas, pues es a mí a quien amas Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si no lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Y esa estrategia mi vida De ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamó, que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa, que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atraer a aquel, de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí, con qué pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo fui el amante confiado, que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pensar que yo en tu juego Fui la carnada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Tú me decías que de aquel viejo amor Ya no quedaba nada Que nuestro amor ya no queda nada Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas Que nuestro amor ya no queda nada Tú que me decías a mí que de ese cariño no te daba nada Que nuestro amor ya no queda nada Yo seguí tu juego y ahora soy solamente agua pasada Que nuestro amor ya no queda nada Yo caí en tu trampa y hoy sigo siendo mira tu carnada Yo seguí tu hermano 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 Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor Amor, no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado a la antigua, lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Más que tu mano sobre tu corazón Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Más amor Siento que el alma se me va Si tú no estás Como el mar entere los dedos Amor, lo mío es amor Más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo No rompa por ti Amor, lo mío es amor Más amor Más amor Amor, lo mío es amor Porque han dado los caminos y conozco el desatino Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como locos damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia, uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser humanos preferimos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos sendas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides si escoges la mala, tú decides si escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende Uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad Somos responsables de nuestra felicidad Que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos Uno mismo se odia, uno mismo se ama Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le digas Si tú sabes Si tú sabes que al llegar Aún te pierda el corazón Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remedíamos Por ponerle fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Todo fue un error No tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se como diablos Peleará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Por los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos Fueron muchos Fueron muchos Fueron muchos Fueron muchos Dinos Por los años Fueron muchos Fueron muchos Fueron muchos Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado El amor desenfrenado es Ella es Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es Ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo cerca de la piel Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Por ese cariño, pase lo que pase, yo lucharé Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Toma el teléfono y llama, si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama, si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedes dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado Haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte a sur Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel sienta el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro lecho secreto recordaremos momentos intensos Música Música Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Por la tarde No te avergüences de ti No te avergüences de ti Casi te avergüences de ti Mas me encantas No te avergüences de ti Búscame No te avergüences de ti Búscame Yabas No te avergüences de ti Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que no eres la misma Que no eres la misma, que no eres la misma Esa mujer que te arrepentiste, que ya lo pensaste Por más que llores, que no eres la misma, que no eres la misma Esa mujer que tú llamas infame Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer que tú llamas infame Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Merece el respeto que tú llamas infame del suelo Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Merece el respeto que tú llamas infame del suelo Gracias.